Sabemos que es un buen equipo, acá en Francia se dice que es 50-50, pero el argentino siempre siente que es más, 70 argentinas, 30. Micaela es una entre tantos argentinos que viven en París y confían plenamente en la victoria de su selección. Ella y otros compatriotas están reunidos en el restaurante parisino Volver, referencia entre los jugadores sudamericanos del PSG, para seguir la final del Mundial. Su compañero de trabajo, Agustín, también está seguro del final feliz para la albiceleste. Estamos acá en París esperando por fin que Messi pueda levantar su copa con la selección argentina y nada, muy ilusionado, un ambiente hermoso. Dos horas antes de que comience el encuentro en el Estadio Lusail de Doja, Volver ya está a rebosar. El pequeño local de dos plantas está adornado por camisetas firmadas por los jugadores argentinos del PSG que han comido o cenado en este establecimiento. El local, apreciado por los argentinos que viven en París por sus milanesas y sus bifes de chorizo, lo ha frecuentado Messi en varias ocasiones. El ambiente ya empieza a caldearse y el restaurante retumba con los himnos del torneo. Gracias. 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 Gracias.